Música Estamos aquí reunidos para unir el sagrado matrimonio a Eligio y a Carmesita Si alguien de los aquí presentes se opone a la boda, que hable ahora o calle para siempre Si Fiolita, mira si se opone, para no hundirse Prosiga Padre, prosiga Como nadie se opone, los declaro marido y mujer Padre, pero lo declaro nada más, y lo devoran entonces Si Eligio, lo devoran también Ah Padre, ah bueno, lo que pasa es que yo soy devoran eh Si Eligio, no hay problema Eligio, puede besar a la novia Caimencita, bésame Eligio, que tu haces Nada Nada Y porque tu quieres besar una escoba que se parecian Ay Y que es eso La vocal Caimencita, tu si eres bruta Miren Eligio, no te metas conmigo y mejor dime ¿Porque tu? ¿Porque tu? ¿Porque tu? ¿Porque tu estabas? ¿Porque tu estabas vaina? Como, como, eh ¿Como se dice cuando uno se quiere comer al otro? Cocinando La otra cosa Besando Si Eligio, que era lo que yo decía antes Que fue que yo estaba Ah si si Porque tu estabas besando A ese suope que se parecía a mi Y dime la verdad Eligio Caimencita Era Que yo estaba jugando Que tu y yo Nos estabamos casando en una boda Ay que lindo Eligio Pero tu tenia que decirme a mi Para que te casaras con ayuda de verdad Y no con ayuda de mentira Ay Caimencita Es que tu eres muy fea en peisona Eligio Se lo voy a decir a papi peligro Ay no Caimencita Por favor no se lo diga Que tu sabes que peligro me tiene a mi En la litica ya Eligio Pero yo pensando Yo creo que la de nosotros no va a funcionar ¿Y porque Caimencita? Porque es que ya tu no me quieres como antes Caimencita No me digas una cosa asi Eligio Lo que pasa es que ya tu no eres el mismo niño de antes ¿Pero por que tu lo dices? Porque ya tu no Tu no te pones nervioso cuando yo esta hablando contigo Ni tampoco me dices te amo Ni tampoco me llevas huevos de patos robados Ni me dedicas a musica Caimencita Pero yo te amo aun No te creo Y dada la circunstancia Es mejor terminar con esto Caimencita Te entiendo Pero todo tiene solución Si tal vez Pero es mejor terminar con esto Caimencita ¿Pero por que? Si yo te amo Y yo tambien Y si yo te amo Y tu me amas Caimencita ¿Por que tu quieres terminar con esto? Por esto mismo Eligio No puedo tener dos novios Uno que se llame Eligio Y uno que se llame Neto Tengo que terminar con esto Para quedarme con Eligio Eligio Tu si eres animal Tu si eres animal Eligio También un saludo es para los exactamente Y también un saludo es para Jeoa Ojo también es para Railenal herna 00 También un saludote para David Sí, también un saludote para Angelina Rodríguez ¿Y como es? No, de Argentina Y también un saludote para Rainy y Rachele Sí, también un saludote para Elizabeth Quesada También un saludote para Andri Jesús También un saludote para Oliver y Argelis También un saludote para Jotmeily García de Cabrera Y también un saludote para Wilfrania Tejada de Juan López Claro, también un saludote para Darvin Video Sí, también un saludote para Diana Claro que sí, nos vemos en la próxima por un saludote comenten Bye, bye Ajá Jotmecita besame El público no elige